Trabajamos como dos, no como duras a todo valor Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor Y me da la razón Somos víctimas así, de nuestra propia tonta creación Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor Por allá en tu interior Los hermanos ya no se deben ver Es momento de recapacitar Es tiempo de cambiar Es tiempo de cambiar Es tiempo de saber, de libertad Es tiempo de coñar en la mente de vos Es tiempo de cambiar El dolor 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 El dolor